Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este jueves 20 de julio. Estados Unidos pone el foco en la corrupción en Centroamérica. Nuestro regreso es para ver a los corruptos en la cárcel, Gabriela Castellanos. En Emboscada matan a cuatro personas en Colón. Incineran plantación de droga incautada en Olanchito, Lloro. En el campo internacional, el exjefe de inteligencia venezolano Hugo, el Pollo Carvajal se declaró no culpable en la Corte de Estados Unidos. Guterres propone una nueva agenda de paz para un mundo, en una encrucijada. En deportes, el Inter Miami anuncia oficialmente el fichaje de Jordi Alba. El portero Andreonana ficha por el Manchester United. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.